como se llama Holga Holga viene aquí en Italia y dice que vamos a encontrar más cerca con Noemí para que venga a decirle que hay que le dé enviados o le dé comprado como podamos porque... porque desde Holga dijo que Noemí puede venir aquí al rato que ella quiera a decirle a Holga que le dé enviados de lo que venden en la tienda y para mí me sale más fácil o sea que lo sale más fácil a los dos no sólo yo porque estamos en pareja y entonces yo a 9000 le voy a decir que venga a ella porque me sale fácil hola carmelito cuando usted que no se deja ver últimamente no lo he visto por esos rumos que se había hecho por ahí digo caminando pues aquí solita todo no para aquí no más salía a ver un ratito a sentir la pisa de los árboles y bueno ni modo solita me tocó pero mire cómo es el destino así es y usted para dónde es la tienda? por allá social dijo ajá y usted ya yo también me encontré a Charito por allá ah pues mire aquí me encontró ya ahí tenía pensamiento pensativo venía ahí estaba en la clorra de las calles que a ver lo vimos un poquito platicamos así es ajá y que me cuentas que se había hecho voy a ir trabajando ah ya yo trabajo si ya yo trabajo que interesante en que a poquito se va ganando porque poco trabajo hay ajá bueno pero al menos ya tiene lo importante ya tiene el trabajo solo falta el sueldo ajá vale esto falta de no no llevo un servicio ay gracias carmelito no me los había visto no si como siempre uno casi se me ve la vista porque ya le digo esta niña que hay medio ajá ajá porque este es la última decisión no pues lláveme y yo me fui para aquí y yo se dejó la chelita y yo me fui triste para no si fui así que incluso yo he estado saliendo así y no lo he encontrado no había tenido ahí como que la dicha de encontrarlo ajá pues bien o sea no es igual porque yo ahí venía a pensar la chelita voy a nadar y no voy a encontrar en este camino ajá yo dije quizás no los han dejado salir solos bien si solito salgo ajá a veces que andamos en pareja y a veces que solito y como solito es mejor si 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 ajá si la patita es suelda pues gracias ajá porque ya están platicando mire pues ya se le concedió estar así cerca platicando ya se me concedió que aquí estamos juntos y aquí nadie lo ve cree que nadie lo puede ver fíjese que por eso me gusta venirme para acá más solito ajá no así es porque pues digo uno solo dijo nadie anda ni anda uno con compañía nada dijo anda uno solito así dijo por si le dije alguna muchacha alguna cosita solo uno lo sabe así es ajá porque andando dos o tres ya lo que uno dice el otro es que como acuérdese que cuando es así de dos mejor de dos para que de tercera persona ajá y solito no porque si no empieza a darle enojada dijo solo uno lo sabe ajá porque eso si es mejor como dicen va que yo solo y no tengo nada así es ajá porque a mi siempre me gustaba andar solo dijo si si así es pero tan preciosa pero tan preciosa si esta es lo último dijo porque mira como dice para allá no va preciosa y todo y usted porque iba tan elegante para donde iba ah iba para la casa pero para ir a para o sea solo así por así salió tan elegante es que venía de mi mamá ajá pero para ir a visitar a su mamá se vince así si si es que si me gusta andar como limpia como ya la señora no me la da ni sucia ajá llame ropa que me calme ajá bueno al menos ya le lavo la ropa ajá ya ve que ella trabaja ya le llevan para el jabón ya ella para el jabón si me imagino me imagino que la casita ya se empezó a amueblar ya hoy sí es que como estaba ya no está dijo ya más o menos poco a poco vamos ajá poco a poco dijo ajá 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 ya me voy ya me voy ya me cuida oye gracias y a tal manera ya ya hay la vida venía con suerte y que bien dijo que Olga ya tiene tiendita que elegante ya tiene tiendita ahí ya para un futuro va a ser mejor para nosotros por el 9000 porque ya tiene la tiendita ya pero siento yo que no voy a ir para abajo no que voy arriba un poquito porque Olga tiene la tiendita porque al pesar que yo he estado a la quiebra de cero durmiendo de tablones tabla no tener que hacer o la olla todo lo que de la casa pero bien vamos a mejorando un poquito no voy a decir tío solo no que paso a paso vamos pero bien ya pero bien y aquí siento triste pero pues no me queda yo esperando a ver con que viene ahora que trae que dice que una verdad y poco decepcionada la vida bueno pero aquí estamos pues si estuviera embarazada pues yo creo que todos estos problemas me hiciera mal al bebe porque me debe de estar enojada con esto enojo cada cosita que hace me enojo entonces ojalá no me haga daño al bebe porque estoy embarazada porque me tengo que cuidar mucho para que el niño no esta sano bueno como ya dije si estoy embarazada pues bienvenido sean también hay problemas para mí ya serían cinco hijos que Dios me va a regalar pero quisiera saber la razón que pensar a Carmelo al día que yo le llegue ayer que pues me siento siento como que estoy embarazada porque no sé la reacción que va a tomar yo lo mismo porque espero que que me resulte bien que se emocione él así como yo me he emocionado pues no estoy segura pero los síntomas que tengo es un aproximado que ojalá que él se emocione también así pues sí le sirva de alegría esperar a un hijo aunque por lo que oí de hoy como que no quiere pero espero que ya diciéndole yo pues cambie cambie los pensamientos que tiene de no querer tener un hijo no 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 que bueno 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 porque me tardé un poquito no si siempre tardas poquito aunque usted va a la carrera que pasé antes de mi mamá si te va a la carrera ajá para donde mi mamá y por eso me tardé un poquito y yo si me envié yo te iba a pasar si verdad ajá yo por ahí me voy a acordar de que no leía no te iba a pasar de donde mi mamá siempre se le olvida porque está mal a la cuenta y ahí me pasé por donde cuando yo no venía por arriba dice que tiene una burga una burga si una burga ajá si porque está en MSB curioso pero la verdad me alegro que mi hija pues tenga algo que esté cuidando a mis hijos ajá pues la verdad que si que alegro mucho que mi hija pues esté saliendo adelante pues ajá porque yo soy curioso porque está algo muy agachado así por abajo ajá porque me extrañaba ajá 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 que bueno me alegro y él y yo me alegro por mis hijos pero la verdad que estoywatchando kauzonca nosotros aquí ceja, pero aquí hacemos un poco atractivo bueno ahorita es poquita las cosas que hay para nosotros para nosotros que haya�to porque cualquier Un día que la atracemos, pueden ir a acerar aquí. No lo creo. Porque ya, hacia ellos. O a comprar una cosa más cerca. A comprarsele, creo. Más cerca, si estamos aquí. Cualquier carrera va uno a hacer algo. No, pues sí. ¿Esta me extrañó? No, yo me alegro por ella y por mis niños. Ajá, porque ahí están. Ahí está ella. Paseo de paso. Está bueno. Y yo, que bien. Y yo, que bien. Y me viene para arriba. Me partió un poquito. Sí. Si bien se tardó un poquito más de la cuenta. Me partió un poquito. Me partió un poquito. Por arriba. Sí. Por acá. Por acá. Sí. Me partió un poquito más de la cuenta. Sí. Me partió un poquito más de la cuenta. más bien todo y como hay que arreglarlo oye ahorita vas a arreglarlo bien? no ahorita no, falta mucho que arreglarlo hay que verlo arreglado a dentro ah pues si lo que puedes es arreglado si, falta bastante porque el trabajo que estoy haciendo hay que meter un poco por ahí, por ahí dar un poco con las cosas ah pues si, un poco si va a arreglarlo a donde... ¿sabes que a donde? a pedirle a su hija a ver si le pagamos no se le voy a arreglado es que el viernes o el sábado se le pagará no, a creer nada que no va a hacer mi hija lo que yo hubiera arreglado pero como que no le vamos a acordar si le vamos a acordar ah y si no haya trabajo yo le digo tal día bien si le vamos a pagar vaya usted sabe lo que está haciendo en la cocina porque siempre uno sabe pero no se acuerda todas las cosas a ver si le falta todo pero lo más interesante es el café y la suja le voy a decir a mi mamá que le hacía la vaya y le pagamos el sábado todo lo le decimos que le pagamos si, si no haya trabajos aquí al sábado dígame yo no va a quedar mal y ella me está rebuscando para que para adelante si, si, pero yo también me voy a buscar para que usted pueda arreglado y eso no es de seguro si me va a quedar arreglado a ti usted le puede decir si le voy a arreglado si ella dice que no pues es muy diferente porque yo creo que porque yo creo que si para que me salga la cocina la almuerza de usted la almuerza de usted pero de alguna manera yo salgo a trabajar digo usted que ya hago trabajo si, ya sabe trabajar voy allá voy allá dice entonces dice que voy a trabajar y acá a poquito toma una mañana que usted le hace cosas para hacer vayan que se le toma uno y dice no por oportuno va de la casa a las dos o once que llega a la casa para que usted le quede algo y usted sabe mejor va está bien voy a ir a ver si me quiere dar que yo dudo con pena pero voy a ir yo me voy a venir entonces va bien está bien entonces quiera usted voy a ir a darme lo que sí va a ir a pedir el piado pero la verdad me da pena ir imaginen que va a decir mi hija que hace unos días pues que me ha acompañado con este hombre ella pidiendo piado yo y veo más vergonzosa que es a mi hija le voy a pedir el piado porque en vez de darle dinero yo de lo que Carmelo gana le voy a ir a quitar el poquito que ella se divirtiendo pero la verdad tengo que pensarlo muy bien si voy a pegar el paso porque mi hija está revocando para mis niños me imaginen sinvergüenza de Carmelo todavía quiere que vaya perifiado en vez de decirme mira mo aquí está este dinero anda a comprarlo anda a invertirlo a la tienda de tu hija perifiado me está mandando la verdad es que no se ni que pensar si ir o no ir porque la verdad sería el mejor aguantar si no hay donde mi hija pues hacer eso pues imaginen si hoy no haya trabajo y yo pidiendo la niña le tengo que ir a comprar las cosas y no tenga el dinero completo tengo que pensarlo primero pero voy a ir de todos modos tengo que ver la cara a un lado de la vergüenza de un lado de todos modos voy a ir a ver que se quise para que no me salga que no me salga con que no me da que se quise pero voy a ir no me las llamo con mi vacío bueno si estuviera embarazada y a mi empieza a hacer mi hijo a desarrollarse en el estómago si estuviera embarazada y ya pidiendo mi adobio ay no que pena bueno aunque estaba un poco fringoso va a estar lloviendo el café el café creo que le voy a pedir que me deje café azúcar no le puedo pedir mucho porque si ese hombre no va a conseguir trabajo me voy a pagar a ver una libre sal a ver a ver a ver que es mi churro para mi que voy anti hambre pero yo no ahora vendan galletas vendan cubos vendas vaciosas o algo comprarle algo poco mal como yo no creo que si estoy embarazada y no me tomo algo ahí y no me como algo está peor aunque el alimento ha sido un poco mal comiendo imagínense y no me tomo algo de que él me lo voy a hacer le voy a decir que él va a pagar así que acá mi hijo voy a hacer crees él no deja nada y él va a creer que que a Dios le voy a decir tanto dice a Dios lo hago lo hago creo de